Los requisitos más importantes que deben tener en cuenta los aspirantes a la maestría en ciencia de la información con énfasis en la gestión de los datos, la información y el conocimiento en el entorno digital, es que posean un título profesional en áreas relacionadas con la información como objeto de estudio. Adicionalmente deben pagar unos derechos para poderse presentar a la, a concursar en esta maestría. En la página web de la Escuela Interamericana de Bibliotecología aparece toda la información relacionada como con los requisitos que deben tener a nivel del proceso para poderse inscribir. Es importante que tengan en cuenta que deben presentar una propuesta de investigación en la cual, pues, y fuera de eso, deben presentar una hoja de vida de las cuales, pues, se van a generar como un 100% cuando se haga la evaluación. La hoja de vida tiene un valor del 30%, la propuesta tiene un valor del 35% y la sustentación de esa propuesta de investigación también tiene un valor del 35%. Si nos damos cuenta, las tres pruebas, pues, los tres requisitos se suman un 100%. Tenemos que tener en cuenta que esta maestría va a estar, digamos, sustentada y respaldada por el grupo de investigación de la Escuela de Información, Conocimiento y Sociedad, específicamente desde la línea de estudios interdisciplinarios de la gestión de la información y el conocimiento, en la cual hay investigadores y profesores que van a ser parte del equipo de profesores que van a servir los cursos en ella. Y, por supuesto, pues, van a contar con mi presencia como coordinadora y como, digamos, aquella persona que los va a acompañar en todos estos procesos del desarrollo de la maestría, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Gracias.